12, y si, 9 más 3, ponele 12, ahora se la cuenta vos, viste Tiro libre de Piculichi, se fue a Omar Ferreira A ver Picu, ¿surdita el arco? ¿Te gusta ahí? ¿O la cierra? Para que alguna la peña al gol Es buena de River, eh, porque Picu le va a meter mucha rosca contra Monetti Rebate al arco, ahí está, que besa su gol ¡Gol! ¡Teo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, de River, Teo! ¡Teófilo Gutiérrez, quedate, Teo! Quedate un rato más, si te lo pide la gente, te lo pide el DT Te lo pide la multitud, quedate un rato más Si River salió campeón, si hay tantas cosas para jugar Está bien que van a aparecer posibilidades, que te dé ganadina Europa Pero quedate, quedate un rato más para estas cuestiones Para resolver como en esta, de cabeza en el área Anticipando al arquero Después de una gran rosca que metió en el tiro libre Piculichi La idea de Pisco era buenísima Con mucha zurda, con mucha rosca Meterla en el área chica Y ahí fue Teo, porque varios de River fueron contra el arquero desprotegido Teo ganó, anticipó y metió la pelota en el fondo del arco Estreno oficial de campeón para River Teo Gutiérrez en un gran anticipo para el 1 a 0 Cuando ahora por arriba el remate ¡Casi el segundo gol! En este caso Rodrigo Mora Pisciscó la pelota, la cuchareó por arriba de Monetti Balón contra palo derecho River River fue de menor a mayor y en su mejor momento A Somoteo en la terraza del área chica de gimnasia Gana el millo Gana River Plate, un grato nombre 1 a 0 Teo Gutiérrez Muñeco Bravo para la victoria 54, 38, casi 55 Centro de Quiroga Ahí está control del Nacho para el empate ¡Le dio Charini! ¡Charini, Charini, Charini! ¡Julio Charini! Quedate tranquilo, Muñeco Quedate tranquilo, River Que si se lesiona Barovero River trajo un arquerazo Centro que voló a la izquierda Desde la izquierda Al punto penal Control de pecho de Nacho Remate, la pelota rosa de un defensor Charini, huele, la manda al córner Y va al córner Cabezazo, remate, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Vegeti! ¡Y arremetida! ¡Gol! 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 ¡De gimnasia del tripero de Vegetti Y arremetida Pablo Vegetti Charini había tapado una pelota tremebunda Contra el empate, el remate de Ignacio Fernández Por el corre de la derecha La fueron a buscar los zagueros Uno de ellos la baja y en el área chica Con un arquero que se queda abajo de los palos Con defensores que habían perdido la línea Fue él El nueve de arremetida El debutante como tantos otros Pablo Vegetti Queda un salto de calidad Para llegar a la primera Calzarse la nueve de gimnasia Y empatarlo en el final Pablo Vegetti Son esos momentos que no se olvidan Son esos instantes que quedan guardados en la memoria Por debutar en primera frente a River Y en gimnasia y encima Por este gol del empate en el final Pablo Vegetti Tomá, tomá Aquí tenés el título del Lobo Pablo Vegetti Lobo feroz Para el empate en el final Uno a uno